Música Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos muy colombianos aquí en el aeropuerto El Dorado, estamos esperando a Julia Gerlach, nuestra nueva travis, entonces muy animados, un grupo grandioso, con compañía desde aquí. Bienvenidos, con compañías de Javeriana, entonces un saludito. Javer, Javer, Javeriana, Javer, Javer, Javer. Bueno, entonces esperamos que con su contribución sigan llegando más personas, podamos cambiar la vida de muchas más personas. Hola Julia, yo soy Lulín, yo soy China. Bienvenida para Colombia. Hola Julia, yo soy Lulín, yo soy Lulín, yo soy Lulín, yo soy Lulín, yo soy Lulín. Y pues nada, tenemos mucho potencial de crecimiento este año, ya vamos realmente muy bien. ¿Qué habla? Y pues realmente nada, esta es una etapa más para el éxito que queremos y todas las metas que tenemos, entonces créanme que sí va a pasar. Y eso es todo, entonces me alegra mucho por realmente ejecutarlo hoy. Hola Julia, ¿cómo estás? Yo soy muy feliz que tú estés en Colombia, en inglés, perdón. Julia, estamos muy felices en el comité de que tú estés en Colombia, espero que te disfrutes tu experiencia aquí. Gracias, bienvenida. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!